Hola hola calcetines, como sabéis nos quedamos aquí justo, he seguido grabando en el mismo sitio Uy, no, no quiero organizar He seguido grabando en el mismo sitio para... ¿Qué viene a por mí? ¿Qué viene a por mí? Esa cosa viene a por mí, no sé qué va a hacer, qué va a hacer, qué está haciendo, qué está haciendo, qué está haciendo Me voy, me voy, me voy, hostias Ahora te voy a presentar, macho ¿Qué está haciendo ese Freezer? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Creo que el Freezer se acaba de bubear, chicos, a lo mejor tengo sueltito, espérate Parece que se ha bubeado, mirad Se ha bubeado, espérate Vale, eso no le hace nada, pero... A ver, un momento ¿Qué se ha bubeado, chicos? ¿Habéis visto? Bueno, por lo menos le ha podido dar un ataque de lleno Algo, algo Se ha transportado detrás, es que es un cabrón Es que es un cabrón, tiene que buscarse más tiempo Eso te digo Creo que algo me dice que no puede moverse de ahí Estamos dando una señalada paliza Vale, hostias Esto se ha hecho muy rápido, ¿eh? ¿Qué le ha pasado a Freezer? ¿No puede moverse de ahí? ¡No! Uf Creo que Freezer se ha bubeado, chicos Vale, Freezer se ha bubeado y no puede moverse de ahí Me viene perfecto Me ha venido perfecto No sé qué ha pasado, pero no se puede mover de ahí Lo voy a rematar Ya está Siguiente Te matamos a un lado Te matamos a un leo, te matamos a un leo Porque ¿Qué es el propio que te va a ver? Quería saber si podéis conseguir algo de tiempo ¿Hola? No sé si funciona, pero voy a intentar algo Vale, chicos Vamos a ver Goku quiere probar a hacer la Genki-Dama Nosotros tenemos que apuntar a Freezer, sea como sea Va a estar muy chungo Pero tengo... He aprendido a usar objetos, por fin Es con la R en el teclado Es más fácil Yo no me he puesto más a jugar con la R Y con otra cosa, vale Hay que ganar tiempo para Goku, chicos Como veis, Freezer se recupera la vida Tras Dios mío, no había dejado nada de vida Y ahora se recupera entera Bueno, vamos allá Ya nos ha bubeado Lo que hace la batalla más complicada, claro Claro, donde han ido a mi bubeado Vale, sí Compartidme un poder con Goku Que vais a ser felices todos Hacedme caso Bueno, gachitos, chicos Las manos arriba Yo no puedo porque estoy jugando Pero yo también estaría con las manos arriba Uff Estoy viendo estas las batallas más chungas De Dragon Ball Un Bungie Boone y hostias Bandito Freezer Porque realmente Dios mío Me voy diciendo Este tío va a ser muy difícil Yo solo Ahora, ahora, ahora Lo he enganchado Hay que volver a estar con el enganche Para mandarlo a volar No, vuela Vuela, vuela Vete tú, vete tú Me ha pillado, me ha pillado Mierda, objeto Si debía estar muerto O sea, objeto, objeto ya Objeto ya, objeto ya Bueno, mal Uff Bueno, mal Porque si no Estaba muerto Es que su super ataque especial Da asco Su super ataque especial Da mucho asco Hay que ganar tiempo para Goku Vale O sea Le ha dado un poquito de igual Estoy atacando yo primero Como veis Le da un poquito de igual Que ataque yo primero Así que Tira a meto el chungo Es que ya da Vale, vale Vale, vale Ahí hay Ataques así Hay que ir haciendo ataques así Vámonos Sin hacer ataque Sin hacer ataque Es un super ataque especial Que es el chungo Realmente El chungo que tiene Vale, vale, vale Vamos Vamos, vamos, vamos Goku, lánzalo Goku, lánzalo Goku, lánzalo Lleva tú ya, cabrón Vamos Vamos Josh Fisher Muérete ya Vale Fin Fin Creo ya veremos Tres minutos No sé cuánto llevaremos Pero Tranquilos Hoy termina la saga Hoy vais a ver Al Super Saiyan Una S Claro, si es que lo he hecho perfecto Coño Una S Y te reviento, macho Joder Siguiente, siguiente Vamos allá, vamos allá Es que si no es imposible Vamos allá Hoy vemos un Super Saiyan, chicos Hoy vemos a Goku Super Saiyan Putre Vale Ya es cuando ellos se creen Que, claro La batalla ha terminado Uf Menos mal Y nosotros escondidos Claro Porque no tenemos nada que ver En la historia ¿Nos ha pillado Fierce a nosotros? ¿Hola? Vale Piccolo Va a matar a Piccolo ¿Por qué me tira a mí enganchado? Vamos a ver A mí déjame en paz Dios Vale, o sea Me han dejado cago Los mataré a todos No No Uf, Krillin En serio La muestra de Krillin Es la cosa más hardcore del mundo Oh Aquí vemos a Super Saiyan Vamos, Goku Vamos, Goku Vamos, Goku Uf Y el Super Saiyan llega, chicos Las escenas más putamente épicas de Dragon Ball El Super Saiyan, Goku Fua Fierce no sale, creo que se viene bien encima O claro, él también tiene su poder maligno Pero bueno Y nosotros estamos muy bien Por fin Super Saiyan fui eso Vamos a por él Reduce la salud de Fierce hasta 100 puntos Vale Sí, se ha enfadado Se ha enfadado, se ve bien Fua Fua Kiko y Gohan Creo que lo hemos protegido nosotros No Sí, menos mal Vamos a unirnos A esa batalla Va a ser muy peligroso Porque Goku se ha descontrolado también O sea Si me gusta Sí Como si fuera tan fácil derrotar A ver Maldito de Fierce O sea O sea ¿Has leído? Oh Oh Dios lo que ha hecho ahí Goku Gohan, vete O sea Vale Goku le está pegando una soberana paliza Le está pegando una soberana paliza a Fierce O sea Madre mía Goku nos anda con chiquitas aquí Estamos dando a diesto y siniestro los dos Yo voy a cargar de lejos Porque Goku se está ocupando muy bien de él ¿Lo veis? Déjate lo que hiciste Eso para ti es ¿Quién eres tú? Eso, pero Saiyan Goku Es un Saiyan de la Tierra Y nada de lo que hace Es que es una escena Épica Pero totalmente Yo lo regalaría en mi corazón ¡Uf! Joder un supercambio de Goku en la cara Madre mía Madre mía Esta parte va a ser fácil Como veis Porque es que Goku está desatado O sea No para No para No para No para No para Goku está que no para Madre mía Vale Goku Madre mía Es que no me ha dejado Goku hacer nada Está Goku solo Fuera Fuera Arturo Fuera Fin Ya está Madre mía Que rápido ha sido esto Despejado Vale Ya supongo que será la misión final Que será la chunga Supongo No está mal No está mal No me ha dejado hacer nada Voy a ver Cuanto tiempo voy a alargar Pero yo creo que si nos va a dar tiempo Vale chicos Llevamos Más o menos He visto Vamos a ver He visto 8 minutos Más o menos Creo yo que llevamos Aunque se quede un pulido largo Se queden 17 O así La sala de Freezer se acaba Esta semana Como que llaman El combate final Todo mi poder Vamos allá Matar a Freezer Es lo que toca Está muy chunga la cosa Es el tiempo de ser poder Como veis Ya así directamente Y Namek destruyéndose Vale Hay que ayudarle A Goku Esta manita 5 minutos No me doy cuenta atrás Por ningún lado Vale Perfecto Vale Y Goku sigue pegando La paliza de Silo O sea Es que Hállate tú Entre esos dos ¿Sabes? Joder Goku está vacilando Acaba de vacilar Goku Freezer ¿No? Goku ayúdame Goku ayúdame Hostias Este tío está muy loco El caso es que Lo muerto entre los dos No hay tiempo para que esos niños escapen ¿Quieren ganar tiempo? No es necesario Me irás ahí de todo el mundo Lo sabes ¿Los dos quieren ganar tiempo? O sea No entiendo nada Cuando Goku gane eso Ya me lo echaría Y le hago esto De paso Es que es la única forma De poder hacer yo algo Jejejejeje ¿Por qué? ¿Qué me ha metido de ti? Voy a hablar con esto ahora ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha metido la lava? Ah, no vale Bueno, o sea Que combate más sumamente épico Por favor Vale, si se va a pillar ¿Por qué vienes a por mí? ¿Tienes a Goku ahí? Coño Hay que decir Nosotros estamos jugando Contra alguien que tiene poder Un Super Saiyan sin serlo Joder Me ha metido Tente a fregar Freezer Vamos Me ha metido lo que dice Oh, vale Ahora con la Krilin ¿Qué has hecho? ¿Qué? Es que se lo han hecho Ahora, ahora, ahora Ahora, ahorita ¡Los tenemos a no plan Krilin! Dios mío Es que este juego es para fliparse O sea Que ni algo contrario Es que Nunca he jugado un Dragon Ball así Es una pelea de estar tan épica Joder Yo me estoy yendo Porque claro Soy de lejos Se supone ¿Tengo que llegar? Mira Hay que llegarle Así Pero claro Sí que te dé esta Tal hostia Que me acaba de dar Voy a volver a echar el Kame de Goku Y le damos Por los dos lados Eso es Vale, que cómodo O sea Le hemos soltado El Super Kame de Goku Le he soltado yo mi Super Ataque Y luego Goku Vale, está muerto Está muerto Ya está Ya está Ya va a matar Goku Es que le va a matar Goku Estoy viendo Se me ha quitado el miedo Vale Voy a intentar Desde lejos Ya está, ya está Ya está Ya está Fin Hemos sacado con Freezer, chicos Hemos sacado con Freezer Despejado Despejado Ha sido La verdad es que ha sido muy fácil Que nos va a dar una B Pero si ha sido facilísimo Por favor No me ha habido casi vida Madre mía Ha sido muy fácil O sea En cuanto Goku se ha vuelto Chetadísimo Ni poder Que le han dado Los pavos estos pavos Ni nada O sea Ha sido Increíble Goku, vete Pienso que estaba Medio muerto ya No puede escapar Ah Senron Ah Que no ha acabado Esto Si No sé mucho de ti Pero fuiste muy útil Vale Goku Gusta A nosotros O dejas Que soy yo Que intervino con esto ¿Tengo que ir yo a las bolas de dragón? O como Ah vale Nos vamos Senki Lo ha dicho en inglés Vale Pues hemos cumplido hasta ahí Creo Hemos cumplido Y mucho Oh Buah Que semana de dragón ball Chicos Sumamente épica Tipo son Goku Rechazar la ayuda Si Si Pero bueno Ya he vuelto a la normalidad Creo Pero está bien Si Bien Menos mal Así Celebro que Mira no interferir Así Menos mal Es muy grande Los dos no aparecieron Un grado Si ¿Qué pasa con eso? No se ¿Por qué no salieron en este tiempo? La verdad es que hay mucha energía En juego Si la verdad Tiene razón La bello Si Quien sabe A ver Solo es un repricho Pero da igual Si Felicidades Felicidades Sí No es mal Ya nada Abajo Buah Que pasilla más épica ha sido Por favor Vale Ahora se preguntará algo Esta mujer El pajarito me encanta Se ve Si la historia Sucede Ser rápido Para hacer Solo dos Pues otros Cambiando la historia ¿Más? ¿O sí? Oh Vale Hay uno más Por fin se muestra El verdadero Malo Esto se ve que Se ve que se ve En el virus de este Este tiene que ser el chungo De verdad Buah Se está poniendo muy interesante La serie Se está poniendo muy interesante La serie Y bueno chicos Ahora sí Vamos a despedir aquí Espero os haya gustado Buah Que decir O sea Vaya es increíble Buah Hacía tiempo que no había Yo una batalla así Sinceramente No sé cuando subir este vídeo Depende de cual La he subido anterior Y bueno Que deciros Espero os haya gustado un montón Un saludo Y ya sabéis Ahora llega la saga de Cell Los androides primero Pero bueno Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!